Hola amigos, en el vídeo de hoy vamos a ver cómo aplicar pastas disueltas a un asentador. Lo primero que tenemos que hacer antes de aplicar pastas es asegurarnos de que el cuero esté en las condiciones ideales para que se las apliquemos. Esta parte de cuero virgen por la cara de la flor necesita muy poca preparación antes de aplicarle pastas, un lijado suave, y con eso es suficiente. Tenemos las otras tres caras que en este asentador las fabriqueo con la parte de la carne al aire y como veis el pelito es muy vasto. Tanto esta como en esta necesitan un lijado a conciencia. La tercera cara que es esta ya tiene un acabado mucho más suave porque es en la que he estado trabajando, esta está ya lista para poder aplicarle pastas. Por tanto, el mismo lijado que le he aplicado a esta le voy a tener que aplicar a las otras dos. Vamos a hacer un repaso con el zoom al máximo para asegurarnos de que lo veis correctamente. Esta es la parte de la flor, con lo cual lijado suave sería suficiente. Esta es la parte de la carne, una vez ya terminada de trabajar, vamos a ver si se enfoca. Como veis un pelito muy suave y muy poca imperfección en la superficie. Las otras dos que nos quedan son estas, pelito mucho más rugoso y con bastantes más imperfecciones en la superficie del cuero. Esto va a ser lo que lijemos ahora para dejarlo igual que esta cara. Lijar el cuero levanta mucha viruta pero es fácil de quitar. Si tenéis a mano una brocha y un poco de papel de cocina para ir arrastrando sería suficiente. Si no simplemente con la mano podéis ir retirando. Para ayudarme a lijar estoy utilizando una cuña de goma que compré por internet para calzar las puertas, para impedir que las puertas se cierren con el viento. Esto es bastante útil porque no deja de ser una cuña de un material flexible que me permite adaptarlo bastante bien a la mano y a la superficie. Para ello estoy recortando trozos de lija. Les he dado ya un lijado preliminar con unas lijas del 180 para quitar la mayor parte de las imperfecciones y me gusta mucho el acabado que está dejando la lija del 360. Para ello simplemente estoy envolviendo el trozo de goma con la lija y aprovechando todo el cuerpo estoy lijando la superficie del cuero hasta que el acabado está quedando a mi gusto. Vamos retirando y vamos lijando. Y así durante un rato. Tomaoslo con paciencia porque el cuero hay que quitarle mucho material hasta que la superficie esté en perfectas condiciones. Si esto lo hacéis por la parte de la flor os ahorráis un montón de problemas. Sin embargo a mí me gusta utilizar la parte de la carne, por lo menos la voy a utilizar en este sentador, con pastas que voy a utilizar en disolución. ¿Por qué? Porque agarra mejor, da más superficie para que la pasta agarre. Aquí tengo ya aplicada la primera pasta. La primera, la Dialux, la Cours, va a ser la primera de las etapas de la sentada. Para no equivocaros de cara a la hora de aplicarlo podéis numerar cada una de las caras o bien con el orden en el que vais a pasar el cuchillo por ellas o bien poniendo también el tipo de pasta y de abrasivo. Sea como fuere, tener rotuladas las caras es una muy buena guía. Esta sería la primera cara. Vamos a pasar a aplicar la pasta en la segunda. Como veis el cuero está bien trabajado, está bien terminado. La siguiente para mí sería la Dialux verde. Vamos a apartar la Cours de acá. Importante utilizar siempre la misma herramienta para el mismo bote, para evitar mezclar unos con otros. Removemos bien. Y una vez que tenemos más o menos la textura en la que queremos la pasta, la aplicaremos con una brocha. Limpiamos bien, que esto pringa bastante. Y con esta brocha, bien limpia de lo anterior, vamos a proceder a pintar sobre la superficie del asentador. Extendedlo todo lo que podáis. Y ya que tenéis la pintura en estado líquido, pues aprovechad a cubrir toda la superficie que podáis. Como veis, es una aplicación que queda muy bien. Queda una capa muy uniforme y muy bien extendida. Si os metéis y pintáis un poquito lo de al lado, no pasa nada. No os preocupéis, vais a pintar encima. Que os metéis en una que ya está pintada, se lija un poco y sin problema. El mayor desperdicio que se produce al hacer esta aplicación es que el agua rás no nos vale de una limpieza para otra. Ahora echamos un poquito de agua rás para limpiar bien la brocha. Y como no podemos mezclar grits, tampoco os obsesionéis mucho con eso, no importa mucho, pero sí hay que tener un cierto cuidado en intentar mezclarlos lo menos posible, que no haya contaminación cruzada. Por eso, una vez que limpiemos la brocha, tendremos que desechar este contenido de agua rás, limpiarla bien y luego utilizar esa misma brocha para aplicar la última pasta. Bueno, y con la brocha perfectamente limpia vamos a pasar a aplicar la tercera y última pasta. En este caso, la Dialux negra, la Ultra Fine. Puede que en algunos casos la pasta os quede con un sobrenadante más líquido y debajo esté más espesa. Esto no es ningún problema. Removeis bien hasta que quede bien líquido y una vez que lo tengáis, aplicamos. Son unas pastas que una vez preparadas son muy agradecidas de cara a trabajar con ellas. Está ya todo listo. Pues vamos allá. Bueno, pues vamos allá. Pues vamos allá. Y ya para terminar nos queda la última parte. Con una lija de grano medio fino, un 600 por ejemplo para este caso, lo que vamos a hacer es lijar la superficie que hemos pintado para que todas esas marcas de la brocha, todas esas marcas de la cerda, de la brocha que se ha quedado por encima de la superficie al secarse, pues las eliminemos para dejar una superficie lo más lisa posible que para un asentador es lo que nos interesa. Sin apenas apretar, con un lijado muy suave, vamos trabajando la superficie. Esto también nos va a ayudar en caso de que a la hora de pintar nos hayamos metido un poco en otra cara con este grit. Terminamos bien por aquí, muy muy suave, muy muy ligero, como os digo. Con un papel quitamos todo el sobrante que haya por encima. Y no sé si la cámara lo captará en tanto detalle, pero hemos pasado de tener una superficie ondulada, de dejar esos surcos que dejan las cerdas al pasar pintando por encima del cuero, a tener una superficie completamente lisa. Con un poquito de papel y un poco de mimo terminamos de retirarlo. Damos la vuelta. Limpiamos las marcas que hayan podido quedar y para esto nos viene bien el lijado. Es un poco difícil hacerlo en tan poco espacio para que lo podáis ver en la cámara, pero creo que merece la pena que podáis ver cómo es el proceso completo. Aquí en este caso, nos habíamos metido con la pintura negra en el cuero virgen, lijamos un poco y ya con eso sin problemas. Que queréis evitar la contaminación cruzada, lo podéis hacer de pie. Tenemos ya la superficie bien lijada. Pasamos a la siguiente cara. Utilizad un pliego distinto para cada una, siempre intentando, pues eso, no llevarnos un grip de una cara a otra. La aplicación de estas pastas dura bastante, con lo cual esto lo tendréis que hacer muy de vez en cuando, así que aunque parezca pesado, realmente no lo es. Vamos a ver... Fijamos bien toda esta cara. Y enseguida pasamos a la siguiente. Con esto es más que de sobra. Un poco de papel, quitamos todo lo que nos ha sobrado. Y ya por último nos queda la verde. Si lo hacéis apoyado sobre la mesa puede pasar como aquí, que parte del grit de una se pase a la otra. No pasa nada, es todo muy superficial. Con un lijado ligero lo dejamos todo nuevo y en condiciones. Un poquito de papel para retirar los restos. Y aquí lo tenemos, nuestro asentador de cuatro caras listo para ser utilizado. ¡Gracias! ¡Gracias!